Música Llevo dentro de mi alma una tristeza Saber que ya no vives conforme a Dios Y que nuevamente te has apartado Sin importarte nada tu salvación Y que nuevamente te has apartado Sin importarte nada tu salvación Música ¿Acaso no es suficiente el sacrificio Que por darnos la vida Jesús sufrió Regresa con amor, aún te espera Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús Regresa con amor, aún te espera Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús Música ¿Acaso no es suficiente el sacrificio Que por darnos la vida Jesús sufrió Regresa con amor, aún te espera Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús Regresa con amor, aún te espera Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús Regresa, no seas rebelde, vuelve a Jesús Ha cambiado mi vida Ya no soy el que antes fui Ahora soy diferente porque Cristo vive en mí Ha cambiado mi vida, ya no soy el que antes fui Ahora soy diferente porque Cristo vive en mí Él me ha enseñado a amar y a perdonar a mi enemigo Él me ha enseñado a servir sin esperar que hagan lo mismo Él me ha enseñado a servir sin esperar que hagan lo mismo Él me ha enseñado a servir sin esperar que hagan lo mismo Si en tu vida ha habido un cambio y ya no eres como antes Entonces ama a tu hermano y perdona cuando él falle Cristo nos enseñó a amar y a perdonar como Él perdona Cristo es el ejemplo fiel, amémonos como Él nos ama Cristo es el ejemplo fiel, amémonos como Él nos ama Si en tu vida ha habido un cambio y ya no eres como antes Entonces ama a tu hermano y perdona cuando él falle Cristo nos enseñó a amar y a perdonar como Él perdona Cristo es el ejemplo fiel, amémonos como Él nos ama Cristo es el ejemplo fiel, amémonos como Él nos ama A quien clamaré en mi angustia, a quien sino a ti, Señor Jesús Si cuando mi alma en tiniebla se hallaba, tu luz me iluminó, tu mano me salvó Me diste calma, tu luz me iluminó, tu mano me salvó, me diste calma Confiado estoy en ti, Señor, tú eres mi fuerza en la tribulación Te necesito más cada día, quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día, quédate junto a mí para que viva A quien clamaré en mi angustia, a quien sino a ti, Señor Jesús Si cuando mi alma en tiniebla se hallaba, tu luz me iluminó, tu mano me salvó, me diste calma Tu luz me iluminó, tu mano me salvó, me diste calma Confiado estoy en ti, Señor, tú eres mi fuerza en la tribulación Te necesito más cada día, quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día, quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día, quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día, quédate junto a mí para que viva Busqué jamás ayer, en esta vida, el gozo de vivir Eternamente, la vida me engañó, y en el camino Solo en Jesús ayer, solo en Jesús ayer, solo en Jesús ayer Mi roca fuerte, solo en Jesús ayer, solo en Jesús ayer Mi roca fuerte, por toquera que voy Él va conmigo, los llevo aquí en mi ser Dulcemente, Él es mi roca fiel Él es mi abrigo, refugio en el dolor, refugio en el dolor, calladamente Refugio en el dolor, refugio en el dolor, calladamente Tristemente Quién pudo cual Jesús, sanar la herida que la vida nos causa Tristemente Tristemente, solo sus manos pueden Compasivas, poner alivio al alma Dulcemente, por toquera que voy Él va conmigo, los llevo aquí en mi ser Dulcemente, dulcemente Él es mi roca fiel, Él es mi abrigo Refugio en el dolor, refugio en el dolor, calladamente Refugio en el dolor, refugio en el dolor, calladamente Él es mi roca fiel, Él es mi abrigo Él es mi abrigo, refugio en el dolor, refugio en el dolor, calladamente Refugio en el dolor, refugio en el dolor, calladamente Refugio en el dolor, refugio en el dolor, calladamente Pastor que el evangelio predicas Pastor que anunciando vas la luz Prosigue adelante más y más Piensa que el pago te atendrás de mi Jesús Pastor que en la pobreza y el sufrir No sigues buscando almas que salvar Muy pronto con Jesús vamos a ir A esa morada que nos fue a preparar No desmayes cuando en prueba tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Recuerda si desmayas o pastor Y hay ovejas que se pueden descarrear Y tú le darás cuentas al Señor No te descuides, no las dejes escapar No desmayes cuando en prueba tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará No desmayes cuando en prueba tú te encuentres No desmayes cuando en prueba tú te encuentres No desmayes cuando en prueba tú te encuentres Si te descuidas de tu mano escapará No desmayes cuando en prueba tú te encuentres Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Si has pensado que el seguir será muy duro O que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Mi corazón te canta, mi alma te adora Todo mi ser te alaba, Jesús tú eres mi Dios Tu amor cambió mi vida, tu amor salvó mi alma Que angustiada y sin calma no encontraba la paz Tu amor cambió mi vida, tu amor salvó mi alma Que angustiada y sin calma no encontraba la paz Ahora que te tengo, que la angustia ha terminado Y que siempre a mi lado has prometido estar Solo quiero alabarte, pues tuya es mi vida Solo quiero alabarte, tuyo es mi corazón Solo quiero alabarte, pues tuya es mi vida Solo quiero alabarte, tuyo es mi corazón Mi corazón te canta, mi alma te adora Todo mi ser te alaba, Jesús tú eres mi Dios Tu amor cambió mi vida, tu amor salvó mi alma Que angustiada y sin calma no encontraba la paz Tu amor cambió mi vida, tu amor salvó mi vida Tu amor salvó mi alma, tu amor salvó mi alma Que angustiada y sin calma no encontraba la paz Ahora que te tengo, que la angustia ha terminado Y que siempre a mi lado has prometido estar Solo quiero alabarte, pues tuya es mi vida Solo quiero alabarte, tuyo es mi corazón Solo quiero alabarte, pues tuya es mi vida Solo quiero alabarte, tuyo es mi corazón Solo quiero alabarte, pues tuya es mi vida Solo quiero alabarte, tuyo es mi corazón Solo quiero alabarte, pues tuya es mi vida Solo quiero alabarte, tuyo es mi corazón Solo quiero alabarte, pues tuya 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 es mi corazón Cómo no amarte Señor, cómo no amarte Si cuando todos me abandonaron, tú no me abandonaste Cómo no amarte Señor, cómo no amarte Sin mi tristeza, con tierno amor, siempre me consolaste Siempre me consolaste Y así te amo, con ese amor profundo Que me diste, con ese amor, con que me amaste Tu Señor bendito, y te amaré Mientras el corazón palpite ardiente Porque tú eres mi Dios eternamente Razón en mí existirá hasta la muerte Te seguiré, iré detrás de tus pasos donde vaya Siempre que tu presencia me acompañe Te seguiré, Señor, te seguiré Música Y así te amo, con ese amor profundo Que me diste, con ese amor Con que me amaste, tu Señor bendito Y te amaré, mientras el corazón palpite ardiente Porque tú eres mi Dios eternamente Razón en mí existirá hasta la muerte Te seguiré, te seguiré Te seguiré, iré detrás de tus pasos donde vaya Siempre que tu presencia me acompañe Te seguiré, Señor, te seguiré Cómo no amarte, Señor, cómo no amarte Desesperación Habrá sobre este mundo El día en que el Señor Venga a llevar su pueblo Que en la cruz compró A un precio bien alto A un precio bien grande Que es la sangre de Jesús A un precio muy grande Que es la sangre de Jesús Desesperación Para aquellos que un día No obedecieron Al llamado de Dios Y se revelaron Y se revelaron Prefiriendo el pecado A vivir santamente Como lo manda Dios A vivir santamente Como lo manda Dios Allí será el lloro Y el crujir De los dientes Porque desobedientes Fuiste con tu Creador Más para los que un día Vieron su vida a Cristo Recibirán corona Y en el cielo Galardo Recibirán corona Y en el cielo Galardo Desesperación Desesperación Para aquellos que un día No obedecieron No obedecieron Al llamado de Dios Y se revelaron Prefiriendo el pecado A vivir santamente Como lo manda Dios A vivir santamente Como lo manda Dios Allí será el lloro Y el crujir De los dientes Porque desobedientes Fuiste con tu Creador Más para los que un día Vieron su vida a Cristo Galardo Recibirán corona En el cielo Galardo Recibirán corona En el cielo Galardo Ten piedad de mí Escucha mi oración Escucha mi oración De lo profundo Jehová A ti yo clavo Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión De mí Oh Dios Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión De mí Oh Dios Hasta cuando Jehová Te olvidarás Hasta cuando Te esconderás De mí Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no sé vivir Ayúdame Señor Ayúdame a vivir Sin ti yo no soy nada Sin ti no soy feliz Ven piedad de mí Escucha mi oración De lo profundo Jehová Aquí yo clavo Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión De mí Oh Dios Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión De mí Oh Dios Hasta cuando Jehová me olvidarás Hasta cuando Te esconderás de mí Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no sé vivir Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no soy feliz Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no sé vivir Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no soy feliz Sin ti no soy feliz Sin ti no sé mi no soy nadal Sin ti no soy olla Sin ti no soy Стangín Sin ti no soy ainda Sin ti no cocinó Ayúdame a seguir Sin ti no soy Sin ti no soy Sin ti no soy No temas porque yo estoy contigo Ni desmayes que yo soy tu ayudador Que te esfuerces solamente es que te pido Que contigo si eres fiel siempre estaré Porque yo Jehová soy tu Dios Y de mis manos nadie te arrancará Si guardas dentro de ti los decretos que te di Nadie te podrá ser frente, vencerás Si guardas dentro de ti los decretos que te di Nadie te podrá ser frente, vencerás Si guardas dentro de ti los decretos que te di Nadie te agobian, no desmayes Sigue adelante sin temor, esfuérzate Que aunque venga como río el enemigo A tu diestra como nada caerá Porque yo Jehová soy tu Dios Y de mis manos nadie te arrancará Si guardas dentro de ti los decretos que te di Nadie te podrá ser frente, vencerás Si guardas dentro de ti los decretos que te di Nadie te podrá ser frente, vencerás No temas, porque yo estoy contigo Ni desmayes, porque yo soy tu Dios Que Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Porque yo Jehová soy tu Dios Si guardas dentro de ti los decretos que te di Nadie te podrá ser frente, vencerás Si guardas dentro de ti los decretos que te di Nadie te podrá ser frente, vencerás Nadie te podrá ser frente, vencerás Si guardas dentro de ti los decretos que te di Entre cuatro paredes se encontraba mi alma Entre cuatro paredes atrapada lloraba No encontraba salida menos quien me ayudara Eran gruesas cadenas, irrompibles cadenas Las que al vicio me ataban Eran gruesas cadenas, irrompibles cadenas Las que al vicio me ataban Pero un día el buen Jesús, el buen Jesús Pasó por aquel lugar Y al mirar mi condición, mi condición Él de mí tuvo piedad Me dijo hijo no temas Te he venido a rescatar Y al instante las cadenas Se cayeron de mi vida Y salí de aquel lugar Y al instante las cadenas Se cayeron de mi vida Y salí de aquel lugar Entre cuatro paredes se encontraba mi alma Entre cuatro paredes atrapada lloraba No encontraba No encontraba salida menos quien me ayudara Eran gruesas cadenas Eran gruesas cadenas, irrompibles cadenas Pero un día el buen Jesús Pero un día el buen Jesús, el buen Jesús Pasó por aquel lugar Y al mirar mi condición, mi condición Él de mí tuvo piedad Me dijo hijo no temas Te he venido a rescatar Y al instante las cadenas Se cayeron de mi vida Y salí de aquel lugar Y al instante las cadenas Se cayeron de mi vida Y salí de aquel lugar Ahora sirvo a Jesucristo Que me dio la libertad Y salí de aquel lugar Cristo te ama Y quiere salvarte Cristo te ama Y quiere salvarte No quiere que tú te pierdas En el vicio y el pecado No quiere que tú te pierdas Él quiere que seas salvo No quiere que tú te pierdas En el vicio y el pecado No quiere que tú te pierdas Él quiere que seas salvo Él sabe que estás muy triste Y llevas dentro de tu alma Una pena que te agobia Y no te deja vivir Creyendo que no hay remedio La muerte buscando vas Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Creyendo que no hay remedio La muerte buscando paz La muerte buscando paz Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Él sabe que no hay remedio Él sabe que estás muy triste Creyendo que no hay remedio Creyendo que no hay remedio Creyendo que no hay remedio La muerte buscando paz La muerte buscando paz Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Creyendo que no hay remedio Creyendo que no hay remedio La muerte buscando paz Creyendo que no hay remedio Creyendo que no hay remedio Creyendo que no hay remedio La muerte buscando paz Entrégale tu vida a Cristo Y paz eterna tendrás Te amo Jesús, yo te amo Porque tú me enseñaste a amar Ya no hay pena ni tristeza que me embarque Porque tú eres vida, camino y verdad Ya no hay pena ni tristeza que me embarque Porque tú eres vida, camino y verdad Por eso canto con toda devoción Aquella melodía que un día escuché Solo Dios hace al hombre feliz Y por siempre, por siempre feliz soy Por eso canto con toda devoción Aquella melodía que un día escuché Solo Dios hace al hombre feliz Y por siempre, por siempre feliz soy Te amo Jesús, yo te amo Porque tú me enseñaste a amar Ya no hay pena ni tristeza que me embarque Porque tú eres vida, camino y verdad Ya no hay pena ni tristeza que me embarque Porque tú eres vida, camino y verdad Por eso canto con toda devoción Aquella melodía que un día escuché Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Y por siempre, por siempre feliz soy Por eso canto con toda devoción Por eso canto con toda devoción Hacia al hombre feliz Hacia al hombre feliz Y por siempre, por siempre feliz soy Que me importa si me dicen que estoy loco No me importa si se burlan hoy Y de mí Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz Que me importa si este mundo me aborrece De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz Me dio la paz Me dio el gozo Me dio salud Un don hermoso Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Que más puedo pedir señor Si todo lo que tú me has dado Es tan hermoso Que me importa si me dicen que estoy loco No me importa si se burlan hoy de mí Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz Que me importa si este mundo me aborrece De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz Me dio la paz Me dio el gozo Me dio salud Un don hermoso Me dio hogar Unos hijos preciosos Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Me dio un hogar 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 Señor Jesús, te has convertido en el mejor de mis amigos Siento tu apoyo en cada instante de mi vida Cuando te fallo, no me criticas, mas me ayudas y me ayudas Por eso he aprendido a confiar, por eso he aprendido a amar Porque tú eres Señor, el mejor de mis amigos Por eso he aprendido a confiar, por eso he aprendido a amar Porque tú eres Señor, el mejor de mis amigos ¡Gracias! Cuando estoy triste, alzo mi voz, te llamo y me respondes Cuando estoy triste, siento tu apoyo en mi vida Cuando te fallo, no me criticas, mas me ayudas y me ayudas Por eso he aprendido a confiar, por eso he aprendido a amar Porque tú eres Señor, el mejor de mis amigos Por eso he aprendido a confiar, por eso he aprendido a amar Porque tú eres Señor, el mejor de mis amigos ¡Gracias! 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 de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Aunque en bache de sombra y muerte esté, no temeré a nada pues conmigo está, su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerán. Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser, Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Aunque en bache de sombra y muerte esté, no temeré a nada pues conmigo está, su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerá. Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser, Jehová me acompaña noche y día, Su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios... Incomparable amor, me brinda el salvador, Cuando me hallaba perdido, perdido y sin salvación. Cuando me hallaba perdido, perdido y sin salvación, perdido y sin salvación. Creí que no había esperanza por ser humil pecador, que el infierno me esperaba por tanto mal que hice yo. Hoy mi alma canta de gozo, saber que Cristo salto, la deuda de mis pecados, cuando en la cruz murió. 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 Él te ama, él y tú, detén tu andar, no te apresures que es Jesús quien te llama. Recuerda que eres su creación, y quiere estar más cerca de ti. Ven, no te alejes, dale hoy tu corazón, ven, no te desprecies que llorando está por ti. Ey, ¿a dónde vas tú? No te alejes, dale hoy tu corazón, ven, no te apresures que llorando está por ti. Mira en sus manos, y en sus pies, aún las heridas. Ey, tú, recuerda que, en el Calvario, Él pagó tus rebeldías. Si vienes, tu vida transformará, con su poder y su amor. Ven, no te alejes, dale hoy tu corazón, ven, no te desprecies que llorando está por ti. Ey, ¿a dónde vas tú? Ey, tú, acércate. Mira en sus manos, mira en sus manos, y en sus pies, aún las heridas. Ey, tú, recuerda que, en el Calvario, Él pagó tus rebeldías. Si vienes, si vienes, tu vida transformará, con su poder y su amor. Ven, no te alejes, dale hoy tu corazón, ven, no te desprecies que llorando está por ti. Ey, ¿a dónde vas tú? No te alejes, dale hoy tu corazón, ven, no te desprecies que llorando está por ti. Perdóname, Señor Jesucristo. Perdóname, estoy arrepentido por haberte ofendido a ti, mi buen Señor. Perdóname, estoy arrepentido por haberte ofendido a ti, mi buen Señor. En tu palabra hoy pude ver que tú viniste a darle al mundo una oportunidad. Para que todo aquel que crea y se arrepienta, no venga a juicio y Dios perdone su maldad. Perdóname, aunque sé que no merezco, soy culpable de tu muerte allá en la cruz. Perdóname, aunque sé que no merezco, soy culpable de tu muerte allá en la cruz. Pero yo sé que en ti hay misericordia, que aunque soy una escoria, tú me perdonarás. Pero yo sé que en ti hay misericordia, que aunque soy una escoria, tú me perdonarás. Ahora mismo yo renuncio al pecado, ahora mismo yo renuncio al pecado, no quiero ser esclavo más de Satanás. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, honor distinction. Toma mi vida, oh Jesús, hoy te la entrego, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Cargaba con la cruz los pecados del mundo Subía lentamente hacia el monte Calvario Pagaba por mis culpas con su preciosa sangre Y su llagas muraban mi cruel enfermedad Pagaba por mis culpas con su preciosa sangre Y su llagas muraban mi cruel enfermedad Gracias te doy Dios mío por tu misericordia Gracias por este amor que no puedo entender Que ingrato yo sería si de ti me alejara Si tan pronto olvidara lo que hiciste por mi Que ingrato yo sería si de ti me alejara Si tan pronto olvidara lo que hiciste por mi Hay un poder, hay un poder, hay un poder Que está muy dentro de mi corazón Ese poder, ese poder, ese poder Ese poder, ese poder es el Espíritu de Dios Ese poder, ese poder, ese poder Ese poder, ese poder es el Espíritu de Dios Cuando las pruebas se agigantan contra mí Y me parece que no las puedo vencer Y me parece que no las puedo vencer Ese poder, ese poder, ese poder, ese poder Ese poder me da las fuerzas para yo poder seguir Si señor, solamente el poder del Espíritu Santo Puede ayudarme a seguir hacia adelante Cuando el pecado acomete contra mí Y nuevamente esclavizarme quiere a él Cuando el pecado acomete contra mí Y nuevamente esclavizarme quiere a él Ese poder, ese poder, ese poder, ese poder Ese poder me hace libre y victorioso sobre él Ese poder, ese poder, ese poder Ese poder me hace libre y victorioso sobre él Cristo ya viene y yo espero irme con él Para morar eternamente en su mansión Con gran poder, con gran poder, con gran poder Con gran poder, junto a los santos, hacia el cielo irme con él Con gran poder, con gran poder, junto a los santos hacia el cielo irme con él ¡Vamos rumbo hacia el cielo! ¡Juntos con Cristo! Ese poder, ese poder, ese poder, ese poder es el Espíritu de Dios Ese poder, ese poder, ese poder, ese poder, ese poder es el Espíritu de Dios Después que te conocí, mi Señor Soy sincero al decir que te fallé He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser tu hijo Cuando más bien fuiste tú, yo me alejé Sin siquiera imaginarme que sin ti Esa paz que había dentro de mi ser Iba a convertirse en llanto Perdóname Señor, perdóname Reconozco en verdad, he sido un hijo infiel Que por mi dignidad y ser un transgresor Debo ir al infierno Perdóname Señor, perdóname Sé bien que te ofendí, no lo volveré a hacer Más por tu grande amor Hoy puedo comprender que tú me has perdonado Más por tu grande amor Más por tu grande amor Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Sé bien que te ofendí, no lo volveré a hacer Más por tu grande amor Hoy puedo comprender que tú me has perdonado Gracias Señor, porque tú me has perdonado